El príncipe Harry se ha puesto en peligro y debería mantenerse alejado de la coronación. El príncipe Harry y Meghan Markle han confirmado que fueron invitados a la coronación del rey Carlos, que tendrá lugar en mayo. La coronación del rey Carlos y su esposa, la reina Camila, se llevará a cabo el 8 de mayo con su hijo el príncipe Harry y Meghan Markle recibiendo una invitación oficial. A pesar de los comentarios hechos sobre la familia real en las memorias del duque, Spare en declaraciones exclusivas a Express, Lizzie Cundí dijo que los Sussex deberían mantenerse alejados. Hablando en el baile Togueter for Short Lives en Londres, Lizzie dijo que sería incómodo y peligroso que Meghan y Harry asistieran a la coronación. Ella explicó, personalmente, no creo que deban hacerlo. Número uno, es un riesgo de seguridad que él diga sobre los talibanes. No solo se ha puesto en peligro a sí mismo, sino que también ha puesto a su familia y a la nación, en peligro. Entonces, personalmente, por esa razón, no creo que deban ir. Lizzie agregó, también creo que sería muy incómodo. Creo que serán abucheados y por su propio bien, el país los ha visto por lo que son. Estados Unidos, al otro lado del estanque, los ha visto por lo que son, aléjate. Agregó que sería por su propio bien quedarse en Montecito en lugar de distraerse del gran día del rey Carlos. En cuanto a la noticia, se les pidió a Meghan y Harry que abandonaran Frogmore Cottage. Lizzie dijo que demostró que Charles no es débil. Cuando se le preguntó sobre la decisión del rey, Lizzie exclamó, hurra, por fin. El rey Carlos está demostrando que realmente tiene las joyas de la corona y está demostrando que está a cargo y es el jefe. Estoy tan contento de que haya tomado el control, sé que no le gusta la confrontación. Sé que a veces es débil, pero ahora está mostrando su verdadera fuerza. Y este es el comienzo, tenemos la coronación, que es lo mejor. Harry y Meghan se mudaron a Frogmore Cottage en 2018 después de su boda a un costo de 2,40 millones de libras para los contribuyentes. Sin embargo, después de renunciar como miembros de la realeza, la pareja reembolsó los fondos en su totalidad.